¿Está en peligro? No, no me digas eso. ¿Qué? ¡Qué ataca! Ahora él va a demandar. Se recalentó. Sí, se recalentó. Se recalentó. Viste que hay gente que dice está vinculado al fútbol desde que se metió en el río del fútbol. ¡Ojo, eh! Sí. Y anoche tiró, ¿eh? Tiró duro. Vamos a ver el informe. En esto lo bancamos porque... Obvio. Absolutamente. Vamos a ver. ¡A ver! Parece que finalmente Marcelo Hugo decidió blanquear el confuso episodio vivido hace unos días en su programa pero exagera un cachitito así en la autodefensa del hecho. Tanto que casi pone a todo el país en el compromiso de salir a las calles a defenderlo al grito de ¡Todos somos Tinelli! Te quería expresar en principio mi... realmente toda nuestra solidaridad. Solidaridad. ¿Qué dices? Mucha gente hizo de alguna manera algún acto o alguna manifestación de repudio a lo que sucedió. Tibio, tibio, tibio como un beso que caiga y se enciende. Hizo un quilombo, padre, para hablar. Todas las personas que estuvieron acá van a ser denunciadas mañana penalmente. Penalmente. Y esperemos que se cumple la ley y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Entiendo todos los reclamos de la gente. Entiendo que hay empresas, entiendo que hay personas que no tienen trabajo, pero lo del otro día no lo vamos a bancar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Corta la bocha. Y el lunes vamos a presentar una demanda contra todos. Hay algunos identificados, algunos que pertenecían a una empresa, otros que no sabemos quiénes son. La verdad, parecían grandotes físicamente. No sé si tenía un gimnasio y la empresa esta adentro, porque la verdad habían crecido mucho físicamente. Y como para darle un toque extra de dramatismo al discurso, la propia Muria Kazán se solidarizó con su jefe y le dio más maneja para continuar la parodia del conductor rico que tiene tristeza, ¿viste? Fue un momento muy triste que pasamos acá. Lo primero que se sintió tristeza. Yo creía que le iban a agarrar a Marcelo como una manera de asalto. ¡Grande, Guille! Después empezaron a caer gente de la tribuna que parecía que salían. Eso fue desesperante. Eso fue desesperante. Este señor hay que blindarlo porque él le representa el poder absoluto. No es por nada, no es de olfa. No, para nada. Yo pensaba estos tipos nos asaltan y lo agarran a él, ponete adelante como escudo y denos todo lo que dan. Eso era lo que daba la impresión o que iban a sacar un arma. Yo no me asusté, me bajó un poco la presión. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tiraron a nuestra jefa de prensa, la golpearon, estuvo internada el otro día. Bueno, hermano, fue una joda. Exactamente, una joda, ¿eh? El pueblo oriental amigo del nuestro. Pero, ¿cómo? Argentina y Japón pueblo vecino. Buenos días. Ayamayú. ¡Qué galento cuchillo! Y realmente eso es lo que queremos combatir y lo que vamos a hacer firmes y duros y vamos a seguir la causa pero todos los días. Firmes y duros. Realmente acá hay mucha gente involucrada atrás de esto. ¡Vamos, sí! Acá cada uno de los que vino en un gesto de patoterismo impresionante no tengo dudas más allá que después bueno, sí, a mí me echaron la familia. E incluso fuera del bailando las teorías, especulaciones y abrazos solidarios hacia el victimizado Marcelo Hugo encontraban eco en otros conductores. Marcelo Tinelli está viviendo horas bastante particulares. quedó bastante sorprendido con lo que pasó el lunes por la noche en su programa que eso llevó a que al otro día parte de su familia le diga vale la pena papá engancharse a mí me ratifican que tenía que estar con todas las ganas de seguir siendo candidato a presidente de la AFA ¿qué cosas no gustaron de Tinelli? Entre otras que planteó la idea de hacer una auditoría sobre todo lo que se hizo en AFA en el último tiempo. Perdón, no sabía me metieron un kiló impresionante. ¿Cómo llega a la conclusión Marcelo de que tenía que ver con la AFA y con los barrabrabas? Por el clima porque cambió mucho el clima dentro de la AFA desde que Marcelo Tinelli logró o todo el mundo creyó que había logrado un pacto con Luis Segura. La pelota de su mancha y se enciende Tweet de Jorge Rial Mi solidaridad con Marcelo Tinelli por el mal momento que pasó ayer Ojalá pueda seguir con su pelea para terminar con la mafia en el fútbol Tweet de Marcelo Tinelli Gracias Jorge Cambió mucho el clima dentro de la AFA Pero volviendo al descargo de anoche a medida que avanzaba el mismo Tinelli iba redoblando la apuesta llegando incluso a comparar el incidente casi con una operación de desembarco de guerra o un ataque a una fortaleza medieval a mí me encantaría que hubieran terminado acá las 12 personas que entraron presas acá en la puerta hubiera sido maravilloso para mí Héctor te hago la última ¿Quién te gusta hoy por hoy? ¿Quién te gusta en el medio? ¿Qué periodista? ¿Qué locutor? ¿Respetazo? ¿Ponderazo? Me gusta mucho este astorrante simpático de Beto Cacela me gusta mucho Yo le agradezco al director también que pudo tomar desde arriba el baile y agradezco también muy valorable lo que hizo Ergun Demir que siguió bailando porque la experiencia le permite bailar a mí también me permite seguir conduciendo la experiencia de 26 años acá Porque esto le llega a pasar a otro y acá se corta el baile se corta todo Corta la bocha Porque acá había personas acá en el medio de la pista había 6 personas acá 8 custodiándolas ahí atrás fue un asalto comando tremendo Y bueno yo le fui a hablar a todos y no me quedaba otra que hablarle pero pensaba que me podían pegar tranquilamente si estaban acá Felicitaciones maestro ninja Ok Marce vos tendrás 26 años de experiencia en esto pero fíjate lo bien que la manejó este muchacho Otra pregunta ¿Es verdad que peligró tu participación Necesito de voz para tener audiencia Silvana Suárez Por los despedidos de las Crombers y los presos de la Ceras Bueno decime qué es lo que quiere decir y lo puede decir Bueno independientemente del humor que se ponen nuestros editores al informe porque es el estilo de bendita es un momento de violencia es un momento intimidatorio en general en general los reclamos de la gente que esto ha pasado ya 4 o 5 veces incluido con el expresidente de la RUA pueden ser justos pero no es el caso acá de paso yo le comento a mis compañeros así se lo deslizo si alguna vez pasara acá vamos a un corte porque nosotros tenemos una historia cuando digo nosotros por lo menos no sé nuestro grupo de radio a veces nos escribe un grupo de trabajadores que no sé les deben 4 meses de salario los sacamos al aire en general somos porque además venimos de ahí no es nuestro origen y no dejamos ser laburadores y venimos de ahí de tomar el sarmiento durante 20 años por lo cual somos solidarios le damos espacio como tenemos esa historia también creemos que tenemos otra historia y nos vamos a un corte yo no tengo ganas que me lo planteen así porque es tu lugar de laburo es intimidatorio como dicen los chicos tampoco es para ponerlo vos lo podrían haber matado pero ya el hecho de que te tomen el programa y todo un montón de gente depende del laburo de un montón de gente bueno María Calatayut la jefa de prensa la tiraron de espalda se golpeó estuvo internada bueno supongo yo que por ahí no era la intención lastimarla pero no importa cuando vos irrumpís así porque además está la afirmación de cuando van saliendo de la tribuna empujando gente hay chicos los chicos que estarían en el estudio vayan a saber que se habrán ido el bujete le bajó la presión bueno no es la idea independientemente del reclamo así que en esto por supuesto no por cosa corporativa de la televisión pero perdón si lo que realmente hay que creer en la verdadera intención del supuesto reclamo si la intención era recuperar la fuente de trabajo tenemos entendido que no la han recuperado y tenemos entendido que han cobrado la indemnización después de que perdieron ese trabajo pero eso tampoco es algo que vayamos a tener claro ahora y dice que había gente que había ido como gente de apoyo exacto y que de la gente de apoyo había alguno que había cruzado camión en algún momento de su vida claro entonces hay que dejar que actúe la justicia si hace la denuncia de ideas del sur como dijo Tinelli la justicia va a actuar bueno están todos filmados y a partir de que actúe sabremos quienes son que antecedentes tienen y cual fue la verdadera razón por la que fueron pero me parece sabremos si lograron lo que fueron a buscar ojalá sepamos pero me parece que Tinelli contestando el tweet de Jorge Real confirma la sospecha que él tiene no digo que sea cierta de que tiene que ver algo con el fútbol lo que se dice es que después de lo de la auditoría cambió todo es que el martes era la reunión del comité ejecutivo la reunión con Segura y esto fue el lunes también hay coincidencia en la fecha día anterior al encuentro en AFA por la fecha de las elecciones todo tiene como que tiene que ver que no fue Tinelli el martes hay como un rumor instalado tipo no sé vos me dirás que entiendes más que yo pero es algo todo bien con que cambiemos las cosas de acá en adelante pero no me vayas a chusmear lo que hicimos hasta acá por el tema del periodo de auditoría exacto pasa es que en realidad más que auditoría lo que quiere es revisar los contratos que la AFA tiene firmados algunos hasta el 2030 entonces dice si hay contratos hasta el 2030 son ventajosos son beneficiosos para la AFA si y no bueno veámoslo a ver dónde están los contratos claro y es muchísima plata sin poder y lo que ya ve y política exacto